Bajo el punto de vista, tú hablabas antes de la inflación, que está subiendo liguermente, pero es un problema o podría ser un problema, porque parece que los bancos centrales, aunque miran constantemente al tema inflativo, pero no parece que tengan previsto en el corto y tampoco en el medio una subida de tipos. Bueno, el tema de la inflación yo creo que es una gran incógnita, es decir, que da respuestas muy concretas, es muy difícil, que los bancos centrales llevan tiempo queriendo darla y es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora es cierto que la gran duda es si va a ser una inflación coyuntural o estructural. Coyuntural, pues es el famoso término de reflación, que estos meses lo hemos oído bastante, que es una inflación muy alta puntualmente y que luego vuelve a unos niveles moderados. Nosotros pensamos que todavía hay que estar vigilantes y ver cómo de estructural puede llegar a ser esta inflación. ¿Por qué? Porque tenemos también fuerzas deflacionistas muy fuertes en lo que es la economía en general. La primera de ellas es la tecnología, es decir, que la tecnología, pues compañías tan grandes como Amazon, Alphabet y demás, realmente hacen un tanto inelástico esa subida de precio, ¿no? En los bienes de consumo a pesar de la demanda. Y después también temas como la demografía, es decir, pues una población más envejecida, normalmente hay una menor propensión al consumo y mayor al ahorro y también hay un mayor gasto público de cara a mantener, pues, a este tipo de personas. Bueno, ya lo vemos en el caso de España, ¿no? Los presupuestos, pues es una partida muy importante. Y luego también el tema de la deuda. Es decir, la deuda también es una fuerza deflacionista y que creemos que eso puede presionar a la baja. Así que nosotros por ahora somos un tanto por ahora prudentes a la hora de decir si va a ser coyuntural o estructural. Y respecto a la subida de tipos, en el corto plazo, no lo vemos muy probable, sinceramente, porque puede provocar cierto shock en lo que es el mercado financiero. Es decir, una subida de tipos ahora en un crecimiento un tanto apoyado por fuerzas públicas, pues sería complicado, ¿no? Claro, claro. Así que por ahora en el corto plazo no esperamos esa subida de tipos.